En ADRA creemos en la dignidad de las personas, sea cual sea su situación social o económica. Desde este convencimiento trabajamos en los centros especializados realizando orientación sociolaboral y fomentando acciones para la integración laboral. Desde ADRA creemos en la participación de las personas en actividades y proyectos. A través del voluntariado aportamos conocimiento, valía, tiempo e ilusión. Contamos con 900 voluntarios y voluntarias que participan en proyectos de atención a familias en situación de extrema necesidad, atención a personas sin hogar, acompañamiento a personas mayores, entre otras, logrando así una sociedad más participativa. En ADRA creemos en la importancia del compromiso de las personas que colaboran en las actividades y proyectos. Compromiso con su comunidad, con los beneficiarios y beneficiarias motivados por la idea de que un mundo más justo es posible. Gracias a este compromiso tenemos en marcha 90 proyectos sociales que llevan a cabo las delegaciones de ADRA en España. En ADRA creemos en la justicia social. Atendemos las necesidades básicas de las personas en situación de extrema necesidad, las orientamos y acompañamos para la mejora de sus condiciones. En ADRA creemos en la igualdad de todas las personas con las que trabajamos, sin discriminación por razón, de sexo, edad, ideología, nacionalidad o creencia. En ADRA realizamos actividades que fomentan la convivencia, el conocimiento y el respeto de todos. ¡Gracias a todos y afuera! No2 Jan